Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 jointly. ве noble. Kaynese. Black Inglcturut. Black Inglưởng. Black Ingl ede Which is the good leader. Noy, we did not sing a song about another artist. la juan viene a prender la buena novela es como la novela que viene a un chante la juan viene a dancer la juan viene a dancer en tant que pdg fondateur de l'o&g non je suis en tant que pdg de l'entreprise c'est vrai que nous avons nous sommes en train de travailler dans le cadre de l'ong il est ident qu'on a pas encore fini le papier En el barrio en Francia. Había que había que iría a comenzar a trabajar. Se ocupaba de muchos de los patrónes. Y acabamos de terminar la operación de una mujer que había boite. Y una mujer que había boite. Una mujer que había boite. Acá ya que se opiera desde el martes. 3 kilos en la foto en el nombre de la ONG nos hemos financido su operación nos hicimos a una ceremonia y vi esta mujer que tenía la voz y en el nombre de la ONG la foto d'abord la foto d'abord la foto la poulx est sortie de la foto de la foto si la foto e va vous montrer aqui y y así y y y y y y y y si la boule que es sortie Así que en el terreno, aquí tenemos lo que hacer como actividad. La ONG construye las escuelas. La ONG se cuide por los enfermos y los peores. No estamos en el caso de la ONG hoy. Hoy, estamos empezando a trabajar y estamos haciendo los papeles para ser reconocidos por la guía. Por eso, vamos a trabajar más para ayudar a las personas. Eso es lo que hago. Yo soy responsable de una empresa, como se llama Barouk Entreprises. Barouk Entreprises. Barouk Entreprises en muchos domaines. La venta de las coches, la locación de los instrumentos. Si ustedes tienen que hacer como la fiesta, como la fiesta. Si ustedes quieren vender, vamos a hacer vender esto. Tenemos muchos materiales. Ahora, yo fui en Afrique desde el año pasado. Yo vine de la Francia. Yo fui descendido al Burkina. El 18 de diciembre pasado. El 18 de diciembre pasado. El 18 de diciembre pasado. Ya venía tres años. El 18 de diciembre pasado. Yo fui des límavos de una provincia. Yo fui descendido a Burkina. pero Guinea estaba en mi programa pero no era así tarde el director que se conoce se conoce desde hace 15 años en la Japón y en Corea en 2006 así que tengo un buen souvenir de la forêt muy bien por eso que Dios me ha llevado aquí entonces yo iba en Corea y cuando Dios me ha metido a cœur de venir en Guinea cuando yo le presenté el proyecto me dijo que él y yo nos entienden en contact yo soy su pez espiritual y estamos en contact yo soy llegado a Conagui el 28 de junio yo llamé al director y le llamé a todo mi derecho Yo quiero una bendición para el Afrique ¿Sabes por qué? Porque el Afrique es bendita Pero no los africanos, no entiendo la importancia de la bendición que Dios nos ha dado ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes bien? ¿Me entiendes? Y nosotros hacemos esto ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? En cuanto me entienden El conflicto El conflicto El conflicto El conflicto No hay en paz Porque lo gente cree que la guina es pobre ¿Me entiendes? Una vez en la Francia, para buscar el dinero, es un mensaje. La gente piensa que la Guinée es tan pobre y que hay que ir a la Guinée. No hay que ir a la Guinée, no hay que ir a la Guinée. No hay que ir a la Guinée, no hay que ir a la Guinée. No hay que ir a la Guinée, no hay que ir a la Guinée. Je veux être la main de Dieu et la voix de Dieu pour parler aux peuples africains. Les gens disent qu'ils nous sont posés là. C'est pas là ? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on appelle pauvreté ? C'est quoi je veux la pauvreté ? Très bien. Il n'y a rien, non ? Très bien. Je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est quoi ? Mais c'est quoi ? Ce n'est pas papier ? Vous savez que c'est les arbres de la compréhension que vous faites papier ? Oui. 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 Ok. Maintenant écoutez-moi très bien. Écoutez, les mains là, vous ne connaissez pas les mains dont je vais vous expliquer. Votre manière de comprendre va changer tout à l'heure. Si tu le coupes très bien, ta manière de voir va changer. Ce que vous voyez là, c'est papier. Ce qui devient papier, c'est arbre. Et qu'on transforme, on donne de la valeur à ça. Et ça devient une monnaie. Vous comprenez ? Ça devient une monnaie. On dit celui qui est pauvreté n'a rien. Ok. Mais la partie la plus puissante que Dieu a béni dans le monde, c'est la terre. Ok. On ne l'a pas béni. Par contre, on a la loi dans le monde. C'est mieux. Or, le continent le plus riche, par contre, où tout pousse, c'est le prix. C'est le prix. C'est le prix. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que Mania pousse en France ? Non. Est-ce que Mania pousse en France ? Non. Est-ce que Mania pousse en France ? Non. Est-ce que Mania pousse en France ? Ça pousse aussi. Très bien. Est-ce que le cacao pousse en France ? Non. Est-ce que le cacao pousse en France ? Non. Est-ce que les plus grands manges de chocolat, ce sont les bornes-les ? Non. Et les autres, s'il vous plaît. Parce que si on reste dans ça, on sera en récald. se puede crear una población que quien nobody soe , el niño no hasn dado laia , tu puedes encontrar el dinero de nuestro país?, lotones no se sonriche a tu? si te conoces la valoración 50 días, tienes que destruyan si te conoces la valoración de tu papá muchos podrían constituir que sea Escuché-me, yo puedo hablar, soy la mano de Dios y la voz de Dios para hablar a los africanos. La gente se resta todo el tiempo en el momento de mentir. Porque los africanos somos pobres, somos pobres, somos pobres. Es un mensaje grave. Es un mensaje grave. Los africanos sonia que tiene muchos amigos. ¿Lo siento que no tengo que hacer? Me soñé un ejemplo. Los africanos sonia. Los africanos sonia en africano. Los africanos sonia. Los africanos sonia. Los africanos sonia. Los africanos sonia desde el caroche. El caroche se para parhorso. ¿Quieres decir tu te das? Esto es lo que te da. ¿Como puedes hablar en masaje? Respondí, ¿en qué no es pocas? Quien es pocas no nos encontramos lo cual es lo que nos hagas. No, je rípe, chien. ¿Papare? Es la gente que nos hace croire. ¿Estas preguntas? S'il vous plait, écoutez votre trésor. Alors, qui... Yo voy a poser la question. Qui met la Guinée et l'Afrique en état? Qui met l'Afrique en état? Qui? Daxi. Je pensais que d'autres personnes allaient répondre autrement. Vous me permettez de bouger un peu, hein? Vous savez, nous, les pasteurs, on est habitués au micro. On aime beaucoup le micro. Je suis en train de faire mon travail. Je suis une autre forme. Ce sont nous-mêmes les Africains. Pourquoi? Est-ce que tu as quelque chose qui est bon? Et tu regardes ailleurs. C'est un danger. Écoutez-moi très bien. Le monde que vous voyez là, c'est déjà géré. Et les gens pour nous gagner, ils vont suivre le terrain de la politique. Pour nous diviser, pour bien réunir. Ils vont te dire que ton ennemi, c'est le malinqué. Ils vont te dire que ton ennemi, c'est le peuple. Ils vont te dire que ton ennemi, c'est le guerrier. Il va te dire qu'il est le même, c'est le même. Il va te dire qu'il est le même. Il a travaillé, il est le même. Il est le même. Il est le même. Avec le garçon et le maninqué. Écoutez-moi une chose. D'accord. Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Lui-même. Il a jugé le bon. Qu'il y a le peuple. Mais Dieu. Voilà. Il a créé le ciel et la terre. Il a jugé le bon. que hay el manguez, el manguez, el manguez, el tomate y que hay todos estos indignos no se sient pas trompados no se sient pas trompados escuchemos muy bien si Dios a querido que el pez se indignó el pez se indignó el pez se indignó el pez se indignó para que el pez se indignó los hombres vienen a dividir pero no se confía escuchemos muy bien la política que ven aquí está dentro porque yo les digo algo porque el mundo es ya género quien ha dado el nombre de la guinéa quien ha dado eso pues que no el franco entonces los hombres se indignó el presidente todos los hombres los mismos que le nombre del país que la gente ha dado cuando la gente ha dado a decidido con la gente a Berlín que se partengan como me dice que el fin de la boca escúte-me muy bien 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 no soy para la política aquí no es política pero no es como te mostrarles que las personas que les mujeres y nosotras son cara a la carne de malamón y nosotras que te acuerdes escúte-me muy bien escúte-me muy bien y nosotras dicen que somos indépendantes y nosotras hay un vicepresidente que ha refugido y que ha protegido la guinéa y nosotras yo no voy a entrar en los detalles no voy a entrar en los detalles escúte-me una cosa que ha protegido la guinéa un presidente que haces a venir hoy que haces la guinéa y a la bomba de la guinéa y a la guinéa y a la guinéa y a la guinéa y a 100% élขiles le dicen porque la guinéa porque lo döffent las encadatas el98 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace las elecciones en Afrique? ¿Eles mismos enviaron los observadores? ¿Nos mismos no podemos observar? ¿Es un que se hace? ¿Comes? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se puede hacer lo que se hace? ¿Se puede hacer? ¿En qué hacer? ¿Ahora sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Como camino? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo están de conceso? ¿Y vos no pueden saber lo que suena? ¿Ahora puede ser? ¿Y lo que se hace? ¡Cuándo ya lo que se hace! ¡Cuándo ya lo que se hace! ¡Cuándo ya lo que se hace! ¿Se puede hacer encarar un avistado? Los Rwandales han podido transformar el país desde el trabajo. Se han separado de los blocos. Hoy los Rwandales fabrican aviones, coches, tablettes, teléfonos portales. ¿Sabes? Les blancos respectan los que trabajan. Quiero decir, ¿qué es algo más? No, hay que serás una navidad. ¡Como esto es una política en intento insultarlo! ¡Es la política que hace que trata de tej se murders, tanto estos tiempos. ¡Mainte un presidente! ¡Mainte un dominio! ¡Mainte un dominio! ¡Mainte un dominio! ¡Mainte un dominio! ¡Mainte que la voluntad de arranger el país! ¡Ah, eso es lo que vamos a hacer! ¡Ya se ha de alrededor! ¡Ay nos tiene la fe de la corraire a su! ¡Se ha de alrededor! ¡Si eso no estoy seguro! ¡Y si ha de alrededor! ¡Para que se ha de alrededor! ¡Tú te va a alrededor! del cuano subió en mi país así entonces como hay gente que prefería morir para un oposante o para un partido político eso es verdad que es todo lo que está kínico pero no te conoce para él Si tu le metes para él, que no es Dios, tu vas le rende compte debajo. Escúdeme muy bien, la única cosa que no trompe, es la tierra. La fuerza que tu as para la nación de la rue, con la fuerza en la tierra, es la fuerza en la tierra. Hay gente que no tienen miedo de los soldados. Si tu eres muy inteligente, tu eres muy inteligente, pero tu quieres llevar la tierra. Si tu quieres llevar la tierra, tu quieres llevar la tierra. Escúdeme muy bien. Hay gente que hay una tierra. ¿Puedo llevar la tierra? Es la raza es la más grande chino, y la schauten parte del país de Ecuador. Hay gente que no sabe, hay que decir que選 demanding en electo↓ como siempre para la tierra! Por ejemplo que te mettenusa por Dios, tu te Cra meerabalad porque no te mettenas! lo que miren, vean. Muy bien. Escútez-me. Con el bote de lima se puede ser un millonero. Se puse, se reprens. Yo veo la gente que hace la vellada. Escútez-me muy bien. Yo veo la gente que hace la vellada. ¿Tendrá dinero para que? ¿No manzaba eso? ¿No manzaba? ¿No ya el peso? A todos los que pierdes la cita dice que tienes mucha. Personas, ¿no? No, no viera tu decis de comer mucho más que pero no? Pero los primeros consumidores son la indigenous de Ikbao. ¿No sabés? Pero si tu as el primer, esa va a haber marchado a Ikbao, es frígida, esa va a haber marchado a Naboky, esa va a haber marchado a Panakly, y luego tu puedes vender en Corte Ivo, y luego te vendes en Mali. Y nos hacen creer que No hay que hacer los vellas, porque hay que tener el dinero No hay que hacer el vacío, el vacío, el vacío No hay que hacer el vacío, toda la energía y sin cero Si vos queréis Y es lo que vamos a hacer En la vida, es el hombre que hace el vacío En la vida, es el hombre que hace el vacío Que puede tener algo, no conocer la valor Y si alguien viene y te dice Y nos dicen, mi amigo, lo que tienes que hacer Pero si tienes que hacer el vacío, lo que tienes que hacer Y si tienes la sociedad Y tienes los esperamos, los esperamos que vienes a gestionarlos No es todo el mundo Hay que hacer el vacío, hay que hacer el vacío Entonces para avancar, tienes que tener alguien que viene a aclarar Si tienes la vacío, ¿por qué tiene la vacío? Si tienes la vacío Es la mejor que hay en el mundo Yo reprens Es la mejor que hay en el mundo Si tienes un buen país Encore Si tienes un buen país Si tienes un buen país No neces necesita No neces going Si tienes un buen país No neces neces Lo neces Después de los 7 meses, comenzamos a recortar y hasta los 14 meses, se convierte en un millonero. ¿Me vienes a escuchar? Por lo menos, ¿no crees? Nos hemos elegido este ciudadano como un país y un ciudadano piloto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me vio a preguntar a Mr. Sangaré. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi reino es que el pueblo guinero quise la tierra porque ellos tienen la riqueza. ¿Vos sabéis, los Ivoirianos, nos hemos aprendido a trabajar la tierra? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuándo me vio en Guinea? ¿Y a mi mamá? ¿En Guiné? ¿Vendemos el bauxite? ¿Vendemos el bauxite? ¿Venemos el bauxite? ¿Venemos el bauxite? ¿De acuerdo? ¿Venemos el bauxite? ¿Crees que vendemos tus pímenes? ¿Venemos un millonero y es bueno? No, 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 no. ¿Por qué me hagan un millonero y con un millonero y con un millonero? Y la generosity La energía Quieres Quieres La última vez le dije Quieres 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 Como los alumnos Quieres Quieres La riqueza va evolucir rapidamente. En Cors d'Ivoire, se les planteurs qu'ont l'argent. En Cors d'Ivoire, se les planteurs qu'ont l'argent, pas les pensionnaires. Mais quand tu travailles dans le bureau, t'es obligé d'aller faire la direction. Les manières, vous êtes les meilleurs pour ces matériaux. Je suis le plus grand pavé, tu Chemie a besoin, que se les plaques aаєte. Il reste un grand pavé. Je suis le plus grand pavé, nous sommes les moindres. Mais c'est un grand pavé. À Paule, c'est un grand pavé. Je suis le plus grand pavé. Mais c'est un grand pavé. Je veux juste accepter. Et il y a un grand pavé. Si, 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 si En este momento, en España, en España, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Máquen calé, máquen calé Es que, la mon camión, que es lá? Ya, me encanta, que es lá? Món amor, cuando me confía me confía ¿Cómo para que yo no me confía? Je lo siento que yo ¡¡¡Capá! ¡¡¡Capá, amo! Es para el morir de la cumera ¡Magnor, me porta! ¡¡Muy, me porta! i a e se en euro ¿Yo puedo decir que hay gente qui va a bien? No hay que tener la evolución para el país que es la evolución rápida ¿Y qué puedo tener que tener la evolución aquí? Entonces, en nuestra competición vamos a sensibilizar la evolución ¿Quieres 알아rables? Quieres que te enseñan Vamos a entrar a la evolución ¿No tienes que me dar a la crisis? No hay queять Si te helpedar a la empresa Que la país de Guinea sea de grandes carreras Que tengas un número de carreras Quieres lugares ser sienten ¿Se ven de a la coalición-de-definida? de l'ONU, me invitó a la Unión Africana. Ellos me habló de Dialoteca. Un Guineen para gestionar la primera gran diplomacia africana. La Guineen no es ningún país. Así que, cada año, en tant que PDG de Baruc, en tant que PDG de Baruc, en tant que PDG de Baruc, organización. No hay nada más. Mi supervisor, va a ayudar, va a comprender. Hay que divertirnos. Hay que divertirnos. Hay que divertirnos. Bienvenido. Acá no, no. Ya no, no tenemos nada más. No, muchas gracias. Gracias por su presencia. los jóvenes las famosas aclamando maman quiero trabajar con las famosas para que no salgamos 7בת mis? te vas a decir que es una misma hasta aquí que pueda la verdad las famosas los jóvenes los jóvenes todos los viejos son complés y estamos en el momento 2 pies dispararon la gente la jeunesse miérdien 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 ... .... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 no es como por no Entonces, en general. ¡Si! Pues que, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que vio aquí! ¡No, no, 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 que a nadie. ¿Qué vas a pasar aquí? Yo veo el Áfricano. ¿Por qué? ¿Y te vas a pasar aquí? ¿Por qué? Yo soy en Guinea. ¿We en Guinea? Sí, obviamente. ¿Crees que es que viene aquí? ¿Puede esta tierra? la misión que Dios me ha dado es ayudar a los hombres cuando veo el repito, yo no puedo pero cada uno cumplirá una misión en esta tierra hay que respetar el hombre que tú ves es el hombre que te va a laver es el hombre que irá enterrar es por eso que yo respetar los hombres es el hombre que crea la imagen de Dios quiero hacer de bien a los que yo veo no, 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 no yo soy aquí como africano la gente nos hace crecer que no hay nada no, 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 no como africano yo soy aquí no, no, no no, no, no no, no no, no no no, no no, no no, no no, no no, no 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 ¿Qué haces con un bono en un poco más? No, 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 no. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Tú eres un engajema y trabaja con el domino? ¡Ey! ¡Es un engajema! No, 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 no , no, 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 no. No, 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 no. ¿Eso te ha estudiado? ¡Eso es un engajema! ¡Eso es un engajema! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!